Hola gente, aquí les traigo un resumen de todo lo nuevo acerca del erizo más popular de este mundo. Y no, no estoy hablando de Timmy Lee, ni mucho menos de Titily, sino de Sonic el erizo azul. Chale mi millón. Lo primero es que la compañía A-Rock, fabricante de hardware para PC, se han lucido con una placa madre con diseño de Sonic, para que todos tus componentes de tu PC Gamer estén seguros que van a correr a la máxima velocidad. Así que el meme de meter a Sonic para que tu PC se volviera más rápida, se hizo real. Lo logró. El invierno se acerca y Sega lo sabe, es por ello que ha sacado a la venta las pantuflas de Sonic, tanto para dama como para caballeros. El enlace para comprarlas lo encontrarás en la descripción de este video, así que apresúrate que el stock es limitado. La música de las zonas del ciberespacio de Sonic Frontiers se han puesto a disposición de todos con un video muy vistoso, el cual está muy bien hecho. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué pasa con estas texturas? Y ya para finalizar, se nos ha mostrado una hermosa colección dedicada a Sonic Frontiers, la cual hasta el momento solo llegará a Japón este próximo 15 de noviembre. Y hasta el momento que estoy haciendo este video, unos nuevos auriculares de Sonic se han puesto a la venta, pero igualmente el stock es limitado, en donde nos indican que solo quedan menos de 40 piezas. Y pues bueno gente, junto con esta nueva ilustración de Sonic Frontiers, han sido las noticias más importantes de Sonic. ¿Cuál ha sido tu noticia favorita? Házmelo saber en la caja de comentarios. Pero os ha gustado. Un saludo y hasta la próxima.